La banda estadounidense Sparks hizo vibrar el escenario principal durante la edición 2018 del festival Corona Capital en su primer día de programación. El grupo creado en 1970, liderado por los hermanos Ron y Russell Mayer, atrajo a cientos de asistentes que se pusieron a bailar al ritmo del art rock de la agrupación. Desplegando una voz impresionante, el vocalista despertó el júbilo de la audiencia al alcanzar notas muy agudas, lo que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria musical y que en ocasiones le ha valido comparaciones con el grupo inglés Queen. Con información de Elizabeth Escobar e imágenes de Caroline González, Notimex.